¡Bienvenidos a Cat Juguetes! ¡Miau! ¡Vaya, Miss Honey, no me lo puedo creer! Parece que hoy tenemos la piscina para nosotras solas. Me parece que traigo todo lo necesario para un día de piscina. Mi móvil para estar conectada, mi crema solar para proteger mi piel, mi botella de agua para hidratarme y, por supuesto, mis gafas de sol glamurosas. ¿Qué, Miss Honey, ¿lista para un baño en la piscina? ¡Guau, el agua está perfecta! ¡Vamos, pequeña, ven conmigo! ¡Oh, mi bolita de pelo! ¿Quieres tirarte por el tobogán? ¡Vamos, Miss Honey, no tengas miedo, que yo estoy aquí! A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Vamos, otra vez! ¡Muy bien! Bueno, será mejor que salgamos ya del agua, que tenemos que poner tus pezuñas a secar. ¡Bermi y Miss Honey se han quedado dormidas! ¡Chelsea, se me ha corrido una buena idea para despertarlas! ¡Vamos, sígueme! ¡Tienes que lanzarte súper fuerte por el tobogán para salpicarlas con agua! ¡De acuerdo! ¡Allá voy! ¡Pues parece que no le han caído ni una gota! Tendremos que recurrir al método tradicional. ¿Y ese cuál es? ¡Con las manos! ¡Agua va! ¡Pero si nos habéis empapado enteras! ¡Oh, Barbie! ¡Lo sentimos muchísimo! ¿Verdad, Chelsea? ¡Sí, lo sentimos! ¡Ha sido sin querer! ¡No te molestaremos más! ¡De verdad! ¿Tú te lo crees, Miss Honey? ¡Yo tampoco! ¡Será mejor que me ponga mi música relajante! ¡Pero! ¿Dónde están mis auriculares? ¡Juraría que los había traído! ¡Los tengo yo! ¡Gracias por traerlos! ¡Todo un detalle! ¡Pero, Skipper! ¿Cómo? ¡Ah, es igual! ¡Ya veo que no voy a poder descansar! ¡Así que! ¿A quién le apetece jugar a la pelota? ¡A mí! ¡Vamos, chicas! ¡Tenemos que intentar que la pelota no toque el agua! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Coge la Barbie! ¡Solo falta que se haga un poco más por este lado y ya estará lista la comida! ¡Oh, hola, Miss Honey! ¿Qué pasa, pequeña? ¡Ya sabes que Barbie no quiere que te dé nada de nuestra comida! ¡Vale, vale! ¡Vale, tranquila! ¡Aquí tienes tu salchicha! ¡Pero que no se entere, Barbie! ¡Rof, rof! ¡Vaya! ¡Si que habéis organizado una fiesta en la piscina! ¿Y no me habéis avisado? ¡No, bueno, ha sido algo improvisado, ya sabes, con las niñas! ¡Pero si a mí me encantan los niños! ¡Lo siento, Raquel! ¡Ay, Ken! ¿Me disculpas un segundo? ¡Tú, niña meleducada y consentida! ¿Cómo te atreves a darme la cabeza con una pelota? ¡Ay, ahora me va a salir un chichón! ¡Ha sido en el otro lado, Raquel! ¡Oh, bueno! ¿Y eso qué más da? ¡Me parece que a Raquel el sol le está afectando al plástico de su cabeza! ¡Oh, Ken! ¡Como te iba diciendo, a mí los niños me encantan! ¿Ken? ¿A dónde habrá ido? ¡Ken! ¡Cielo! ¡Vaya! ¡Así que está con Barbie haciéndose selfies! A nuestros seguidores les encantará esta foto. Bueno, con mi super lanzamiento de tobogán, Ken solo tendrá ojos para mí. Y por fin se olvidará de Barbie. ¡Perfecto! ¡Ya tengo todo listo para transmitir en directo! ¡Mis fans tienen que ver como Ken me adora! ¡Vaya! ¡Solo hay una persona conectada! Chelsea, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¡Esto por haberme gritado y dicho todas esas cosas tan feas! ¡Oh, mira Barbie! ¡Como Raquel hace la payasa para divertir a las niñas! Habrá que imitarla más a menudo para que las entretenga. ¡Oh! ¿Por qué todo me tiene que salir tan mal? ¡Oh, vaya! ¿90.000 likes y 100.000 seguidores en un minuto? ¡Hola chicos! ¡Esto ha sido solo una broma! ¡Ahora haré el lanzamiento de verdad! ¡Oh no! ¡Nos desconectéis! Si quieres ser un cat fan, suscríbete al canal. Solo tienes que darle al botón rojo que pone suscribirse del canal Cat Juguetes. ¡Así de fácil y gratis! Y si te ha gustado el video, dale al like. ¡Nos vemos en el próximo video, Catfans! ¡Hey, Catfans! ¿Qué personaje de Barbie es vuestro favorito? ¡El mío soy yo misma, Raquel! ¡Bueno, eso! ¡Espero vuestras respuestas! ¡Ay! Elsa, tengo mucha calor. Creo que me estoy derritiendo. No te preocupes, Olaf. Eso lo arreglo yo en un momento. ¡Ay, gracias Elsa! Ahora sí que estoy fresquito. ¡Me encanta estar de vacaciones! Por cierto, Ariel, ¿cómo vais a Barbacoa? ¡Me muero de hambre! En unos minutos ya estará lista la comida. ¡Ay, qué relajación sin tener que estar limpiando todo lo que ensacian los siete enanitos! Pues yo he hecho tanto de menos a Cristó. ¡Le voy a mirar un selfie! Hablando de echar de menos, ¿dónde está Aurora? Pues no sé. La última vez que la vi fue ayer noche. ¡Ay! ¡Cuánto he dormido! ¡Oh, pero si hace un día precioso! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Rápido, Olaf! ¡La colchoneta! ¡Ya voy! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, estoy bien! ¡Aaaaaaah! ¿Se ha dormido otra vez? ¡Creo que sí! ¡Aurora! ¡No te vayas muy lejos! ¡Oh, no! ¡La Barbacoa se está quemando! ¡Elsa, ayúdame! ¡Ya voy, Ariel! ¡Ay, gracias, Elsa! ¡Pero ahora qué vamos a hacer! ¡No tenemos nada de comida! ¿Quién viene? ¡Oh, pero si es Buddy! ¡Hey, chicas! ¡Hola! Hoy estuvo en el chiringuito de la playa, así que os espero ahí, ¿eh? ¡No me falléis! ¡Chao! ¡Ahí estaremos! ¡Esperadme! ¡Hola! ¡Nos vemos en el chiringuito! ¡Ay, Elsa! ¡Qué cansado que estoy! ¡Creía que no llegaría nunca! ¡Hola! ¿Por qué no te tiras para el tobogán, así te refrescas un poquito? Vale, Elsa, pero mientras me tiro, pídeme algo de beber fresquito. ¡Algo fresquito! ¡Algo fresquito! ¡Ay, qué gracioso! ¡Si repite todo lo que dicen! A ver, Blancanieves es la más guapa. ¡Blancanieves, algo fresquito! ¡No, no, no! ¡Blancanieves es la más guapa! ¡Blancanieves, que me pidas algo de beber fresquito! ¡Ay, o sea, que eres algo fresquito! ¡Oh, zumo de naranja, ¿te va bien? ¡Mmm, zumo de naranja! ¡Mmm, zumo de naranja! ¡Allá voy! ¡Ah, me encanta el verano! ¡Resquito, fresquito! Elsa, tírate por el tobogán, ya verás qué divertido que es. ¡Vale, hola! ¡Hey, Barbie! ¿Estás nerviosa por la actuación de esta noche? ¿Nerviosa yo? ¿Qué va? Pero si tengo una voz como los ángeles. ¡Por cierto, ¿no habéis venido también con Aurora? ¿Dónde está? ¡Ay, pero dónde estoy? ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Stacy, has gritado pidiendo ayuda? ¡No, no, yo no he dicho nada! ¡Socorro! No sé, me lo habré imaginado. ¡Oh, vaya! ¡Qué bien que canta Barbie! ¡Chicas! ¡Ahora, ¿dónde has estado? No lo sé, si me acabo de despertar, pero parece que llega el tiempo para la fiesta. Si quieres ser un cat fan, suscríbete al canal. Y dale al like. Y comparte el video con todos tus amigos. ¡Nos vemos en el próximo video, cat fans! ¡Socorro!